Regidoras y regidoras. Buen día compañeras, compañeros regidores. Agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a esta primera sesión ordinaria en la que haremos instalar la Comisión de Edilicia de Servicios Públicos Municipales del periodo 2004-2017. Dando inicio a la misma, solicito al licenciado Francisco Javier Villarroz Flores, quien apoya mi persona, nombre, lista de asistencia a efecto de verificar la existencia del coro legal en términos de los artículos 42, 62 y demás relativos y aplicables del reglamento y funcionamiento interno de secciones del Ayuntamiento Constitucional de Tomalá, Jalisco. Muchas gracias, presidente de esta comisión. Como lo indica, me permito nombrar lista de asistencia. Regidor Santos Hernández Camarén. Presente. Regidora Verónica Yanira Sepúlveda Velázquez. Presente. Regidora Laura Liliana Olea Frías. Presente. Regidor Francisco Javier Arano Rusco. Presente. Presidente, informo que en este momento se encuentran presentes cuatro de los cuatro integrantes de la comisión. Gracias, señor. En consecuencia y concluyamente los artículos 51 y 63 del reglamento para el funcionamiento interno de sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tomalá, Jalisco. Se declara la existencia del coro legal para sesionar y, por lo tanto, válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen. Continúa el licenciado. En cumplimiento del segundo punto del orden del día, se somete a consideración de los presentes el siguiente orden del día. Primero, lista de asistencia y declaración del poro legal. Segundo, lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. Tercero, declaratoria formal e instalación de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales. Cuarto, designación del secretario técnico de la comisión. Quinto, asuntos varios. Sexto, la absura y, en su caso, señalamiento del día y hora de la próxima sesión. En relación con tal orden del día, le solicito a quien esté por la aprobación del mismo lo manifieste de manera económica levantando la sesión. Presidente, informo que el punto ha sido aprobado con unanimidad de los integrantes presentes. Consiga el licenciado. Continuando con el tercer punto del orden del día, el mismo se hace consistir en la declaratoria formal e instalación de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales. Muchas gracias. En mi calidad de Presidente de la Comisión y con fundamento los artículos 54 y 56 del Reglamento para el funcionamiento interno de sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se declara formalmente instalada la Comisión Edilicia Permanente de Servicios Públicos Municipales del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, para administración del año 2024-2027, siendo en este momento 12, 20 del día, 12, con 20 minutos del día jueves, 10 de octubre de 2024. Continúe, licenciado. El cuarto punto del orden del día se hace consistir en la designación del Secretario Técnico de las Comisiones. En uso de la facultad que me confiere la fracción segundo del artículo 74 del Reglamento para el funcionamiento interno de sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, si no tienen conveniente, compañeros de esta comisión, me permito designar al licenciado Francisco Jalúñiga de los valores como secretario técnico de la misma. En virtud de la designación solicito al Secretario Técnico que prosiega con el orden del día. Muchas gracias, presidente. Regidoras y regidor, por la confianza. El quinto punto del orden del día se hace consistir en el tratamiento de asuntos varios. ¿Tienes algún comentario? Yo únicamente, presidente de la comisión, reiterar con todo el apoyo. Creo que a todas y todos nos queda claro que tenemos un reto muy grande en Tonalá. Las peticiones son bastantes, pero yo creo mucho a las buenas decisiones que se han venido tomando, al buen trabajo que se ha venido haciendo y estoy segura que en equipo y trabajando de forma articulada, logramos dar algunos resultados aquí en ese sentido, reiterar con el apoyo de mi parte del presidente. Muchas gracias, regidora. Pues también reiterar todo el apoyo porque creo que es una de las comisiones que el trabajo es constante. Por desgracia, se tapa un bache y aparecen 10 más y tendremos que caminar de la mano junto con todo el equipo de servicios públicos para tener las 500 colonias. ver las necesidades, priorizarlas y sobre todo brindarte todo el apoyo, todo cada vez a los trabajos. Nosotros hay que coadyuvar en que se haga lo mejor para el beneficio de todos los que nos tocan. Muchas gracias, regidora. Presidente Santos Hernández Camarena, presidente de la comisión, ¿qué comisión? Le tocó, presidente, la verdad es que para mí de las más bonitas, creo que los servicios públicos municipales, la ley del 115 constitucional, ¿no? Sobrida a los municipios, al pleno del ayuntamiento otorgarle los servicios que por mí le corresponden a la ciudadanía. Y creo que te tocó una comisión muy novia, muy bonita, de mucho trabajo, y estoy seguro que con el tocayo Francisco Javier, que somos homólogos, vamos a sacar esto delante. Desde la fracción de Movimiento Ciudadano Santos, presidente, te informo que vas a contar y en lo que a mí respecta, ni lo dudes, hay mucho compromiso en la ciudadanía, lo acaba de decir la regidora abrónica, tapas uno y salen diez, pues hay que modificar la estrategia también. Entonces yo creo que si lo que estamos haciendo no nos ha dado resultado hay que cambiarle, yo quiero celebrar que la administración pasada compró y equipó con mucha maquinaria servicios públicos y a muchas áreas del ayuntamiento, es algo que debo reconocer, es algo que yo sí estuve observando hoy, servicios generales, servicios múltiples, ya tiene infraestructura que antes no usaba y sé que nada van a influir ustedes para que eso esté ahí. Ahora yo creo que hay que perfeccionar y mejorar el servicio, yo creo que todos los municipios no son ajenos a lo que yo estoy comentando, pero lamentablemente tornarla como municipio, no es decir que no somos de los municipios, de los 125 municipios de este estado, que menor atención a servicios a la ciudadanía damos, somos tardíos, engorrosos, mentirosos y eso lamentablemente cuando vas a la calle la ciudadanía no lo reclama como torantecas y como parte del gobierno municipal, tú vas a contar conmigo y sé que va a ser una comisión que va a dar resultados de tu perfil y sé que no pudiste estar en una mejor área con la finalidad de que los servicios públicos de tornarla lleguen a ayudar, no sé, las y ciudadanos merecen, pero también el gobierno municipal merece que tengamos una área dotada a lo que requerimos, una ciudad de más de 500 colores, como lo dice Verónica, más de 16 o 16 delegaciones, somos el oriente de la ciudad y estamos inundados en necesidades. Cuentas con un servidor, felicidades y enhorabuena. Muchas gracias, muchas gracias, dirigidoras. Quisiera hacer algún comentario medio directivo como parte, por lo menos de la parte trabajadora, parte administrativa, microempresarial, como tienen que ser los métodos de trabajo. Y con esto ya que entendemos la situación de servicios públicos, como tenemos que cuidarnos, como tenemos que entrar en los programas, como tenemos que administrar o buscar, generar algunas condiciones, como nos toca esta parte, para que haya una buena estrategia en el tema de la recepción de quejas y atención a los ciudadanos. Estuvimos ahí y dije, y yo me dije, ah caray, pues aquí hay que revisar cuánto y cuánto sale, cómo se está bien, qué calidad. La capacitación de personal es importantísima, como en cualquier empresa. El tema de la recepción de los deportes es importante, pero lo más importante es regresar con el ciudadano que se sienta atendido. Hoy servicios públicos más o menos, 60, 70 por ciento se ven a las cares. Eso es servicios públicos, como se vende Lomilo, como se ve Avenida Sanaitá, como se vende a Santo Planejo, Juárez, Independencia, etcétera, etcétera. Eso se refleja en trabajo en los servicios públicos. Hay que ayudarse apoyados con el tema y que haga falta en temas de métodos de trabajo, métodos de reglamentación, métodos de todo para apoyarlos y tener un diagnóstico claro. Yo lo dijo el regidor Orana, se ha equipado, ojalá me hubiera apocado estar con esa cantidad de equipamiento. Cuidar la logística, cuidar todo y apoyar a la gente que trabaja allí, es gente de base muy trabajadora, no todos podemos vendirlos igual jamás en Costa, no es Cuba. Este, entonces sí, sí, sean más precisos y porque sí la ciudadanía demanda todos los días. Hoy, no me dejarán mentir, pasamos por cinco colonias, por cualquiera tonelada y tenemos diez pocas y tres ornimientos. Y como dijo la regidora, bueno, tapamos un país y sale diez. Hay que ayudarles para encontrar el método adecuado para que caiga su trabajo adecuadamente también, porque si no les ayudamos, no les apoyamos, pues entonces, pues a la cultura, usos y costumbres. En cada empresa, en cada cosa, se va actualizando los métodos de trabajo, la tecnología en cada empresa. Ahora vamos a hacer rato de otros temas, como la artesanía china, que ya no tenemos barra. Bueno, cuando salimos de eso, haremos un diagnóstico, haremos mesa de, no mesas de trabajo, sino mesas de análisis, de ello, para puntualizar en ese tema. ¿Cómo hacemos que la energía calarla más sin que se rompa? Para que los servicios públicos tengan un mejor ambiente de trabajo, porque si la gente no es atendida también, pues también la gente no camina. Oye, tengo una empresa que al rato toma una reunión con cinco o seis muchachos, que algo anda fallando, están haciéndolo muy bien, y perdón porque venga el población, pero así pasa. Pues voy a platicar con ellos para motivarlos, para escucharlos, que les hace falta para que sigan rendiendo. Y nosotros es mentirle la tecnología china-alemana de la que se paga dentro de las responsabilidades, porque la atención, muy importante la tecnología en los sistemas, pero nunca hay que dejar de lado el tema humano. La maquinaria, no todos son máquinas, son petazamientos y sentimientos sin detenerlos. No somos psicólogos, pero somos comprensibles porque somos parte de esto, parte del trabajo, parte de las cosas que tenemos que hacer y de las decisiones. No somos operativos, pues somos normativos y de ese sentido. Pues muchas gracias. Cuéntenos también, la idea de colaborar. Yo quisiera no esconderte tanto, es que nunca me dejaron los miembros. Quisiera comentar lo que siempre pensamos algunos de nuestros alumnos, con la siguiente colaboración, en que Torralar nunca ha sido un patito feo en el patio trasero de la zona metropolitana. El basurero es hace 30 años. Nosotros nos victimizamos cuando expresamos ese tipo de situaciones, o si hemos sido corresponsables, omisos, de que esto suceda. Es decir, no somos ni de segunda ni de tercera, ni hay que decirlo, con gallerdía. Aunque hay que decir que estamos bien, que vamos para adelante. No victimizamos porque hemos visto que a lo largo de los años, a lo largo de los años, que yo he escuchado, que no me dedico de COVID, porque no hubiera muerto de hambre, seguramente. Pues no es el tema metropolitano, ni ese se lo llaman. Por nombre, somos los mismos tolantecas que generamos ese tipo de situaciones. O sea, es mi percepción. Yo no soy seguro ni el basurero que soy, junto con mi familia, estoy seguro de ustedes, no sé ustedes, y regidor, todos nosotros, pues somos también parte importante. ¿Sí? ¿Dónde eres de Guadalajara? Bienvenido a la capital de las artesanías. ¿En qué somos? ¿Va? ¿Se van a arancas? ¿Aquí hacemos tequila? No sé qué pasamos. Sí, sí, sí. Pero no. Y tal vez es que sigue de que no. No hay que hacer, hay que intentarlo. No hay segundas oportunidades. No hay segundos tiempos. Yo digo que el tiempo no se compra, sino, o sea, hasta el tiempo hay que ir a mi hogar y no son planes. Más solo cuando estamos grandecitos, ¿verdad? Este momento lo podemos repetir, pero por otro tiempo. Pero no lo podemos comprar. Muchas gracias hasta este momento. Tengo más tiempo. Para antes, presidente, no más para publicar lo que dijiste. No somos el partito feo de la zona metropolitana, somos la entrada a la zona metropolitana de Guadalajara, depende de cómo lo queramos ver. Y esa victimización como que ya no pega. O sea, ya ha hecho el ejemplo. Yo creo que eso ya que va la década pasada, yo creo que Vintana la tiene la gran oportunidad de aprovechar el espacio geográfico que hoy nos coloca el municipio con la cercanía con el COP más importante de este país, que es el aeropuerto Miguel Hidalgo, que estamos a escasos 18 minutos de Tonalán, que tenemos dos entradas, tenemos un periférico nuevo, un periférico bien, que tenemos Lanzaro Cárdenas. Y que en esta comisión, presidente, ya nada más para concluir, nos va a invitar a poner en prueba el modelo que el alcalde en turno, quiere proponer con relación público que sea propio de la administración del ayuntamiento de Tonalán, específico del área de servicios generales. Y creo que tenemos un reto, o sea, no nada más nuestro director o los jejes de áreas o el presidente de la comisión, todos los que estamos aquí y los que no están aquí. O sea, creo que tenemos que echar un modelo donde se va a ir a prueba y error, porque lamentablemente los programas de equipo así son, a prueba y error, a prueba y error, a prueba y error. Y creo que va a ser un trabajo en el que tenemos que ayudar y tenemos que orientar. Yo siempre he dicho que Tonalá sí o sí le encuentra una plata de transferencia, pero creo que es Tonalá. O sea, y yo, ustedes lo saben, aquí estamos en una mesa, ustedes saben el partido al cual yo pertenezco, y yo hablaré también en su momento con ellos para que entendan que también la gente de Tonalá históricamente ya no queremos recibir basura de Guadalajara o de Zapopan o de Tlaquepaque. O sea, haré lo propio para que para que entendamos que Guadalajara se ha metado en su cultura, y que es la que va a quedar de él, y Zapopan, así, y Tonalá, y Tonalá. Y yo creo que la ciudadanía sí le va a entrar a que ese tipo de proyectos entre, siempre para nos socialicemos. Hay una historia aquí en el gobierno municipal de Tonalá, por ahí de la administración 2012-2015, donde venía una inversión por arriba de 400 millones para Tonalá, y por falta de socialización, se perdió ese dinero. Si ese proyecto que venía a traer turismo de rama y crecimiento para Tonalá se nos fue por falta de socialización, si no socializamos bien una plata de transferencia, si un proyecto que nos iba a traer de rama se fue, es un proyecto que este tiempo yo creo que va a ser un poco más complicado, y yo creo que vamos a estar contigo excelente y te vamos a ayudar, y tenemos que ayudar a la administración como tal, a verlos como CIS, los como no ya los tenemos, hay que verlos como CIS, siempre y cuando tengamos a la ciudadanía informada, previamente, es lo que yo siempre he estado pidiendo, que todo le vamos a entrar pero con previo, o sea, no nomás a plumazos o por ocurrencias. No creo que Tonalá dé para eso, entonces cuentas con nosotros, Presidente, y vamos a tener mucha chamba contigo. Muchas gracias, muchas gracias por el apoyo, hoy conciliamos, vamos a incidir que esto camine, y que se sienta afuera las decisiones que a nosotros nos corresponden y nos obligan a tomar. En parte, por medio de la señora Secretaria del Técnico, toda la comunicación por qué situación, todo lo que le adume, no suyo, es la comisión. O sea, todos en equipo. Yo siempre digo que si calentemos en equipo llegaremos lejos. Si queremos llegar rápido, pues yo no sé quién se quiere solo, pero no va a caminar mucho tramo. Adelante, Secretario. Gracias. Resta el sexto punto del orden del día correspondiente al señalamiento del día y a la próxima sesión de trabajo. Dando cumplimiento al mismo quien de no tener conveniente se deja abriendo la cita para la próxima reunión de trabajo de esta comisión de edificios de servicios públicos municipales. Finalmente, no habiendo más asuntos que tratar, será concluida la presente sesión siendo 12 horas con 33 minutos del día 10 de octubre. Muchas gracias por su presencia. Gracias. 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 Gracias.